hola a todos bienvenidos a mi canal vídeo ingeniería viral soy el ingeniero elvio gonzález desde córdoba república argentina hoy le vengo a mostrar los contenidos del curso de inyección de plásticos desde cero cuya duración es de tres meses y son dos clases por semana pasamos a los detalles el curso va dirigido al público en general estudiantes técnicos ingenieros supervisores emprendedores todo aquel que quiera conocer el proceso inyección de plásticos barremos temas como el conocimiento de los plásticos las prensas los moldes la parametría la calidad el diseño de producto simulación cálculos recomendaciones casos prácticos y con salida laboral y para mayores detalles o que yo les envíe los contenidos el costo y todo lo demás me escriben un email a elvio gonzález arroba gmail.com y les voy a contestar a la brevedad como les dije estamos en córdoba república argentina un poquito en el mapa mundi cerca del polo sur para que usted tomen idea de dónde estamos ubicados córdoba está a 750 kilómetros de la capital de la república argentina que es buenos aires una ciudad muy industrial con muchas fábricas y donde la industria del plástico está plenamente desarrollada pasamos los contenidos antes te comento en función de todas las consultas que ya nos vienen haciendo cuándo es la fecha del próximo curso de inyección de plásticos recuerda que nuestro curso de inyección de plástico se da tres veces al año febrero junio y octubre siempre en los 10 primeros días normalmente comienza le colocamos una fecha y tiene una duración como siempre de tres meses si ya te lo vienes perdiendo en ediciones anteriores buen momento no perderte lo más inscríbete para el próximo curso y vas a tener grandes beneficios digamos un curso que te sirve para toda la vida desde la clase número uno el alumno selecciona una pieza del material plástico de la cual está constituida y elabora su propio proyecto personal durante todo el curso y al final del mismo se presenta una carpeta que se comparte con todo el grupo de estudio o sea lo nuevo de este curso modalidad online es que el alumno elige su propia pieza y desde la clase número uno está trabajando con ella y desarrolla todo un proyecto mientras va estudiando el primer ítem que se estudia el punto número uno son los plásticos las definiciones la clasificación y se estudian los plásticos no desde el punto de vista químico sino más bien de las aplicaciones pasando por la radiología todo lo que es aditivos y cargas la selección de los plásticos según sus propiedades el alumno aprende a elegir el plástico para su pieza todos los ensayos de laboratorio que hay que tener en cuenta para la selección del producto se habla profundamente de lo que es la transición vítrea y su relación con el moldeo y los diagramas presión volumen específico la temperatura donde uno dibuja el ciclo antes de cargarlo a la máquina se estudia a fondo la viscosidad y el comportamiento geológico de los plásticos dentro de la calle de los moldes todo lo que son operaciones auxiliares de inyección como el caso del secado y deshumidificado las condiciones de transformación y también un repaso de los nombres comerciales de las materias plásticas para que cada uno pueda buscar por internet o se los damos nosotros las fichas técnicas para poder inyectar correctamente su pieza el segundo capítulo es el cálculo económico de la cantidad de cavidad de un molde un tema que no se domina mucho todo lo que es construcción de la herramienta alma la selección de la prensa tiene que ver con los aspectos económicos y financieros de la empresa que va a inyectar la pieza así que hay una interrelación y nosotros pasamos por esos cálculos se hace una tabla de cadencias de fabricación se calcula el lote económico de fabricación las tablas de decisiones para ver la cantidad de cavidades que el molde debería tener según los aspectos económicos se hace una introducción a la parte del molde en este capítulo y se hace un ejemplo de cálculo el capítulo 3 estudiamos y se hace el cálculo de costo y precio de venta de un producto es decir, el alumno primero elige su pieza y antes de dominar el proceso y la construcción de la herramienta va viendo los aspectos económicos y financieros que están asociados a la inyección recuerde que la inyección de plástico es un proceso de altísimas cadencias donde los costos son muy importantes se estudia el ciclo básico de inyección se hace un modelo de hoja de proceso para el cálculo de costos se estudian los costos de materia prima, maniobra directa, máquina, embalaje, costos fijos y se calcula un precio de venta de la pieza que el alumno está contemplando se hacen los gráficos de estimación de tiempo de siglo y costo de la máquina se hace una hoja de costos y se hacen los ejemplos de cálculo luego ya pasamos a la parte técnica a fondo primero conociendo la inyectora dentro de la inyectora la unidad de cierre se revisan los conceptos generales de la unidad de cierre los cierres a rodillera e hidráulico se calcula la fuerza de cierre para seleccionar la prensa se hacen ejemplos de cálculo y también ejemplos de disposición de cavidades de molde que tienen que ver con la selección de la máquina luego pasamos dentro del inyector a la unidad de inyección estudiamos los términos y vocabulario sobre el proceso de inyección se hace la descripción y funcionamiento del sistema de plastificación la presión hidráulica, la contrapresión, su influencia sobre el ciclo se estudian las boquillas, la válvula antirretorno se estudia el ciclo de inyección, sus fases, diferentes fases la fase de dosaje, la fase de inyección se trabaja sobre la velocidad de usillo un concepto muy importante, el tiempo de inyección y de mantenimiento se trabaja sobre el peso óptimo de la pieza se hace la selección de la prensa inyectora se hace el cálculo de la capacidad de inyección y plastificación se hace el cálculo de la cantidad de cavidades de un molde según la prensa y ejemplos de cálculos en cada capítulo hay ejemplos luego del capítulo número 6 estudiamos la gestión de proyectos con orientación a las normas ISO 9000 orientaciones sobre el gerenciamiento de proyectos de inyección de plástico aprobación y lanzamiento de un producto contenido de las fases de revisión de proyecto y se hace un manual de aseguramiento de calidad de producto en el capítulo 7 hacemos el proyecto del producto estudiamos los espesores y los nervios de las piezas hacemos ejemplos y consideraciones de diseño para que usted pueda diseñar correctamente una pieza inyectada por el método de moldeo en el capítulo 8 estudiamos el proyecto de moldes o matrices ya de inyección vemos las partes constitutivas de un molde las consideraciones teóricas que hay que realizar la selección de materiales para la construcción de moldes la disposición correcta de las cavidades se estudia el balanceo geométrico si las cavidades son distintas se estudia muy a fondo la contracción del plástico y de la pieza inyectada se habla de las tolerancias de las piezas versus la contracción de moldeo se hacen ejemplos de cálculo se estudian los canales de inyección especialmente el punto de separación de cavidades se analizan los sistemas de inyección todas sus variantes se estudia el venteo los sistemas de refrigeración del molde hay ejemplos de cálculo y lo que es el sistema de expulsión o extracción de la pieza se estudia la calidad del producto en el capítulo 9 y las dificultades y soluciones durante y el post inyección inyección de plásticos bueno, me escribes un mail a elvio gonzalez.gmail.com y nos gustaría mucho que te inscribieras al curso le damos desde Córdoba República Argentina para todo el mundo es de muy buen nivel es un curso que se hace ya se da hace 20 años en aulas, en empresas y por esta situación de la pandemia bueno, se ha decidido darlo en la modalidad virtual por internet comunícate es un curso de muy buen nivel y te va a servir para toda la vida hasta luego ¡Suscríbete al canal!